Bueno chicos, el último día del Modal World Congress, no se puede estar viendo, pero hay bastante menos gente que el primer día, por ejemplo. Ah, como veis, está mucho más descargado. Y bueno, hoy tengo el tren a las 4 y media, así que a las 2 como tarde saldré de aquí, pues voy a ir al hotel a coger la maleta y eso. Y nada, voy a terminar de grabar las cosillas que me quedan pendientes y sobre todo daré vueltas a ver si veo algo que no haya visto en nuestros días. Así que bueno, vamos con ello. ¡Muchas gracias! Chicos, por fin os he enseñado parte del evento y lo que acabáis de ver, porque lo habré puesto en cámara rápida, es únicamente medio hall del evento y en total hay 8 halles, ¿vale? Así que os podéis imaginar el tamaño que tiene esto. Y nada, hoy no es nada comparable a haberlo grabado hoy con haberlo grabado el primer día. O sea, hoy habéis podido ver los stanes, si lo lleváis grabado el primer día, pues no hubieseis visto nada porque estaba todo petadísimo de gente. Y nada, como os he comentado hace un momento, pues vamos a grabar algunas cosillas. Bueno chicos, como estáis viendo ahí están los monijos de estos de Android. Y bueno, hoy ya es el último día, no sé qué hora se lanzan, como las 11 o 12, por ahí. He grabado un par de cositas, he grabado dos premios de Blackboard Congress, uno era el premio al mejor hardware, que era para el proyectara de Yes, que, bueno, la verdad es que me han tocado bastantes los cojones los de Yes. He grabado en Showstopper, lo que veis en el vídeo lo sabréis, no te dejaban tocar absolutamente nada, 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 nada. Luego, ayer fui para hacerles una pequeña entrevista y me dijeron, sí, sí, es una entrevista, espérate hoy un poquito y nada. Me dijeron, oye, que he estado muy deados, vente dentro de un rato, fui a comer, volví y me dijeron, no, ahora tampoco podemos, no sé qué. Le dije, coño, tío, pues, no me digáis que sí, luego que no, me dijeron, no, para mañana seguro, o sea, hoy. Y dije, bueno, pues darme hora, lo que sea, y me paso mañana, porque se me hace una misma que hoy. Llego hoy a las 10 y me dicen, no, que la chica no está, sabes, al final pues he acabado grabando en el propio stand, contándolo yo. La cosa era que la chica nos contase un poco cómo ha llegado el proyecto y todo eso, no vamos, nada. Luego también he grabado el premio, no sé pa' dónde voy, también he grabado el premio al mejor producto electrónico de consumo, que es la Llego ZTE con un proyector que es súper chiquitín, la verdad que está bastante guay, tenía Android y está bastante interesante. ¿Y qué más he hecho? Luego, si me da tiempo, voy a grabar una cosa muy similar a Puyetara, pero era de unos desarrolladores españoles y que es sobre tablets, ¿no? Es de I más D y que está bastante interesante, lo único que no sé es si me va a dar tiempo. De todos modos, tengo el kit de prensa y si no me da tiempo, pues bueno, luego puedo montar un artículo o lo que sea. Tengo su contacto y ya podríamos hacer, contar otra cosilla por mi cuenta. Así que nada, vamos a seguir dando una bolsilla por ahí. Bueno chicos, ya nos estamos yendo en el Mobile World Congress, serán como las dos y pico que vamos a recomer y bueno, también he grabado alguna cosilla más que os voy a contar. Nos estamos yendo ya. Adiós Galaxy S6, adiós Mobile. Y bueno, la verdad es que me ha gustado bastante la feria, segundo año, más satisfactorio que el año pasado. He terminado con canal, para los que no lo sepáis, bueno, este no es mi canal primario, por así decirlo. Yo antes tenía otro canal, pues que había llegado casi a los 50.000 suscriptores y justamente el año pasado en el Mobile, pues me lo cerraron. Así que bueno, bolonos, este año he salido con canal y nada, ha estado muy bien la feria. Tengo aquí bastantes cosillas que he recolectado hoy. Y al igual que hice un vídeo de que me llevo al Mobile, tengo pensado, o se me ha ocurrido hacer otro vídeo que es que me traigo del Mobile, que no sé, en verdad son gilipolleces, ¿no? Algunas tonterías que me han dado, pero que se puede estar curioso y seguro que a alguno pues le interesa verlo. Así que nada, ya nos estamos yendo, tengo ahora el AVE AC Madrid y lo que os estoy diciendo, he grabado ahora con una empresa española que es muy similar a la Proyectara, que son en cuanto a tablets modulares, tablets, smarts modulares, le grabo una entrevista bastante bien. También he grabado una entrevista con una empresa, no me ha dicho, no sé, no me acuerdo dónde era, que básicamente son una especie de iones o de esa cristal líquido, que tú lo que hacías era lo recubrías tu smartphone, el cristal líquido, y esa forma pues harías un smartphone que sea impermeable. Bastante, bastante, bastante interesante. Nos han dado también muestras para que hagamos un sorteo. ¡Sí, sorteo! Y nada, poca cosa más. No sé, ya acabo aquí el Mobile. Este será el último videoblog, no sé si lo dejaré aquí, o luego grabaré un poquito más cuando llegue a Madrid, por el AVE, no tengo ni idea. Así que bueno, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!